Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Paria justamente en el episodio de Teronis quedamos en esta parte cuando llegamos al tren usamos los pianos generadores porque nos estaban atacando, nuestra amiga Karina había escapado se metió una base enemiga y pues ya saben todo un desmadre con esa amiga pero bueno vamos a avanzar según la misión hay que dirigirnos a la torreta que está enfrente o por aquí debe estar pero como todo no es nada fácil ya empezamos lo que es el resto de las plasmas está bueno pero no me convence lo que se siente me gusta más la bulldog ah no es por acá arriba, me busqué de lado o no estoy bien no vamos bien, pensaba que había que ir para atrás no me ahead map someone tengo que ir por acá no estoy bien cierto que no le puedo hacer nada que no puedo hacer nada no puedo hacer nada o sea no puedo hacer eso no puedo hacer nada pero no voy a hacer nada para nosotros aquí falta uno voy a poner cobertura acá está ¡híjole! ¿tienes a misiles? no es cierto ¿ha sido alguna vez? ¿las han detenido? ¡ahhh diablo! no lo cerramos nos queda toda la parte posterior del tren uno menos el otro aquí por mucho me quedé con la bultos la verdad ¡ah! me vete otra vez ¡ahhh! 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 ¡carga rápido! ¡ahhh! ¡ahhh! ahí está el lanzacuete ¡ahhh! ¡ahhh! ¡ohhh! ¡ahhh! 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 Tenemos dos, y por donde estoy yendo, no son dos huellas. Ah, estoy perdido. Ah, es por aquí. Hijo de... Si hay cajón, me estoy robando yo. Cuenta mi chico que lo hicieron. El problema es que nadie tiene que ir municiendo a punto. Pero bueno, a ver si consigo ir. No, pues ya tengo de atrás. Aunque no me gusta mucho, pero no es que tenga de atrás. Un poquito más arriba. Ahí está. Uy, tres, saldo. Vamos por uno. Empecé bastante bien. Por si antes de llegar a esta parte del video. Puede dejarse un buen like. Eso nos estará motivando mucho. También compartan y suscríbanse. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Además denle a la campanita. Para que Youtube nos los notifican cada vez que suba nuevos videos. Si te dan alguna sugerencia para mejorar este canal para ustedes. Para alguna sugerencia de juegos. Puede dejarlo en los comentarios. Y bueno, sin más. Continuamos. Ya, ubicada toda mi primera vez. Eum, vamos. Quem 너도 es lo que hace un poco. No. Muy bien. Muy bien. Y estamos conmuto a la campanita de Sapero. Muy bien. hay que me dispara pero no lo veo, ah ya lo vi que es una mandarina madre para donde? es que por acá vengo ya me siento un poco perdido mira tengo tres nodos de energía, puedo mejorar la lanzamicidad, creo que es la mejor la verdad o la bulldog perforación de blindaje, eso me interesa munición expandida concentrador de fragmentos, me imagino que viene con metralla o algo así, para hacer más daño aumento de adrenalina, me imagino que es otra barra de salud buscador de calor, eso me interesa lo de espera explosiva, eléctrica, efectiva, no entiendo cómo está eso, no sé cómo la puedo usar y no sé cómo la puedo usar voy a ponerla, ahí está hay que ver que me ocupa wey, para donde? ah, tengo que escoger no caí no caí me o través por qué no me pongo a una escalera por qué no me pongo a una escalera ah, escuché kennen ¿jejeje a otro uno o si, lo que quiera alguien más quiere un balazo en la cabeza ya las calentitas faltan dos nadie más, nadie vámonos se me agarró por sorpresa y puede que se me haya pasado más de energía por aquí y a que pase por varias partes iguales y nunca me estoy por la parte de abajo qué pena que no sale, no te he disparado no te he disparado suerte de esa no creo que había otro no no me curo primero antes de empezar no 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 si no 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 ¡Aguete! ay no pudo dar la vuelta me está andando duro ¡Aguete! ¡Aguete rápido! ¡Aguete rápido! ¡Aguete! ¡Aguete! Creo que hay algunos que son imposibles de escudir porque tienen que caer a los que son los enemigos de la parte superior ¡Vamos! ¡Aguete! ¡Aguete! ¡Está complicado! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Pero se le estoy dando! ¡Muere! 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 y ahora ya se desbuggearon, osea que pedo osea que pedo fue eso, ay no es cierto ay, que pasao, que era por aca no? ya me perdi la verdad, no me caí me agarré por aca ahora si este guan también los madraste, desgraciados vamos 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 refuerzo refuerza testa no 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 como är bien no 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 vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver si no entiendo ese tema de colisiones que tiene muere, 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 muere no entiendo, muere, 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 muere si, no me acaba de gustar el sistema de colisiones que tiene y tampoco que nos quede completamente esa torreta no me la complica innecesariamente la verdad y como que son muchas naves, no lo creen donde tienen por ahí ah, yo ferio ¡No! ¡Másada, volver a casa y lanzar! ¡Gracias! No, es imposible destruirla, literalmente. De esta manera. Espera, me eché las dos. Vueltaje. A héroe. Vuelta poco. Es muy interesante Y hay cosas que me gustan de este juego y otras cosas que no son. Como esto, lo del carro. son muy buenos pero hay muchas cosas que pudieran haber mejorado ah ¿qué pasó? ay ¡cúbete! 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 ¿Y eso es todo? Ah no, traba demasiado Ya que se acaba esto Vaya tina La vineta tiene claramente largo interior Todo es un maestrio Ahí está Está bien, muy bien, deprisa El Coronel Stockton nos espera Patio de Anvil Pues bueno, a FIFA pasamos esa parte No me gustó la verdad Muy tedioso Y además el árbol es un mainecesario Si uno foto llegan a hacer un remaster de esta cosa O un reboot Espero que mejor mejoren cosas como esas Ay, ¿qué pasó? Pero... Me lo echas en alto Ahí está Está bien, muy bien, deprisa El Coronel Stockton nos espera No, no, no No, no No, no 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 Ok esto se me hace un poquito raya decía no hablas un juego, soltalo esto hacía lo que creía con toda la chompita ay sin munición voy a basar un poquito más antes de dejar el capitulo aquí ¡no! ¡híjole! ya salgo cuando quiero ¿qué? 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 ¡ah! la torreta mierda, mierda, mierda no, no, no no, 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 no ¡cáchate! ¡ah! bueno, voy a dejarlo por aquí esta vez ya que es un poquito tarde, mañana voy a trabajar y mi trabajo está reclamando mi alma esto ha costado un poco temprano el día de hoy así que bueno, espero que os haya gustado el video si les gustó déjenme un like compartan para que más gente vea estos videos suscríbanse y activen la campanita para que youtube esté notificando cada vez que suba nuevos videos y sin más espero veros un nuevo episodio de Pariash y bueno, hasta la próxima bye chau